Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María de Portugal, duquesa de Viseu, una infanta que pasó a la historia por ser muy culta y por ser una de las mujeres más ricas de su época. Esta biografía está realizada por petición de Cascanueces Molina, Mesa Antonio y Pamela Bon. María de Portugal y Austria nació en Lisboa el 8 de junio de 1521. Fue hija del rey Manuel I de Portugal y de la tercera esposa de este, Leonor de Austria. María fue la segunda y última hija del matrimonio, aunque su hermano mayor falleció a los pocos meses de nacer. La princesa tuvo 11 hermanastros, de los anteriores matrimonios de su padre con Isabel y María de Aragón. Cuando María tenía seis meses de edad, su padre falleció y su madre tuvo que marcharse de Portugal cuando la infanta apenas tenía dos años, ya que el rey Carlos I de España reclamó la presencia de Leonor en la corte española por los rumores de un supuesto romance entre ella y Juan III, hermanastro de María. La princesa quedó al cuidado de Elvira de Mendoza, la camarera de su madre Leonor. En el año 1525 llegó Catalina de Austria a la corte portuguesa. Esta se había casado con el rey Juan III, hermanastro de María. La princesa y la nueva reina enseguida entablaron una buena relación, incluso se podría decir que hasta maternal. Catalina y María fueron cuñadas, pero a la vez eran tía y sobrina. María fue creciendo y se convirtió en una joven muy bella, de cabellos castaños y hermosos ojos azules. Su piel era blanca y delicada, también tenía un carácter muy serio y dicen que tenía la personalidad de su madre. Recibió una exquisita educación, convirtiéndose en una de las mujeres más inteligentes y cultas de su época. María vivió rodeada de intelectuales y artistas, ya que a la reina Catalina le gustaba rodearse de esta clase de personas. María disfrutó del conocimiento y la cultura que le fue brindada. La madre de María, Leonor, se había casado en segundas nubes con el rey francés Francisco I. Leonor intentó casar a su hija con el delfín Francisco, hijo de un anterior matrimonio del monarca francés, y así poder tener cerca a su hija. Cuando María tenía 12 años, empezaron algunas negociaciones sobre un futuro enlace, pero éstas no llegaron a un buen puerto, ya que el rey francés prefirió que su hijo se comprometiera con María Tudor, hija del rey Enrique VIII de Inglaterra. El rey Juan III empezó a buscar pronto un nuevo prometido para María, ya que contaba con 16 años. La princesa llegó a ser una de las candidatas para casarse con el rey Enrique VIII de Inglaterra, cuando éste quedó viudo de su tercera esposa, Jane Seymour. María estuvo entre las favoritas, junto a su prima Cristina de Dinamarca, Margarita de Francia y Ana de Cleves, pero su tío Carlos I de España interfirió, siendo María rápidamente descartada. Tras un nuevo compromiso fallido, su hermano Juan le entregó a María el ducado de Viseu. Por aquel entonces, María se había convertido ya en una de las mujeres más ricas de Europa. También se le fue entregada una casa propia, donde María gozaría de cierta libertad. Juan pidió que a su hermana se la tratara como si fuera la propia reina de Portugal. María disfrutaba de una vida tranquila en su propia casa, en la cual siempre había numerosas visitas de otros intelectuales y artistas de la época. A María le gustaba rodearse de las mujeres más cultas de su país para debatir sobre ciencias y artes. Por aquella época recibió una proposición de matrimonio por parte del duque de Saboya, Carlos III, que había enviudado de la hermanastra de María. Pero la princesa rechazó la proposición, ya que el duque estaba pasando malos momentos económicos y vivía de la calidad de sus familiares. María no estaba dispuesta a perder su fortuna. En el año 1545, cuando María tenía 26 años, recibió la proposición matrimonial por parte del príncipe español Felipe, futuro Felipe II. El príncipe de España era su primo y a la vez su sobrino, ya que este era hijo de su hermanastra Isabel de Portugal. Felipe había enviudado de María Manuela de Portugal, sobrina de María. La princesa portuguesa no lo dudó y aceptó de inmediato el compromiso. Las negociaciones matrimoniales se alargaron hasta el año 1553. Mientras tanto, María se ha ido preparando para ser una excelente esposa y también para ser una buena reina de España en algún futuro. La princesa se mostraba muy ilusionada ante este enlace. Incluso llegó a preparar un espléndido vestido de novia. Felipe mandó a varios emisarios españoles para que organizaran el viaje de la princesa. Pero poco antes de su partida, recibió la noticia de que su prometido había cancelado el compromiso. Felipe había roto su compromiso para poder casarse con su prima María I de Inglaterra, ya que ésta acaba de sentarse en el trono tras la muerte de su hermano Eduardo VI y de su prima Jane Grey. Felipe preferió casarse con la nueva reina inglesa que con la rica María de Portugal. María se mostró muy dolida y triste. Había soñado con su futuro enlace y el cómo hubiese sido su vida en España junto a su esposo. La princesa decidió desaparecer de la vida pública durante una temporada, permaneciendo en su casa e intentando llevar una vida tranquila junto a otras damas. Según dicen, el carácter de María cambió bastante, siendo aún más seria y viviendo con un continuo rencor hacia Felipe y hacia su madre. En el año 1557 falleció su hermano Juan III de Portugal y entonces le llegó la noticia de que su madre había intentado ponerse en contacto con ella en varias ocasiones. Leonor había quedado viuda del monarca francés unos años atrás y había pedido al rey portugués y a su hermano Carlos I de España el poder ver a su hija y vivir con ella, pero Juan III se lo negó en numerosas ocasiones. María aceptó reencontrarse con su madre en Badajoz, España, aunque realizó este viaje de mala gana. Tenía mucho odio hacia su madre y hacia su primo, que reinaba ya en tierras españolas y no se sentía a gusto pisando aquel país. La reunión entre madre e hija fue un absoluto desastre. Leonor quería un acercamiento con su hija y vivir juntas, pero María no, mostrándose muy fría con ella. La princesa se había sentido durante toda su vida abandonada por su madre. María decidió regresar a Portugal. No estaba cómoda en tierras españolas ni con la presencia de su madre. Odiaba estar allí, ya que perfectamente ella podría ser la reina de todo aquello. Mientras viajaba de nuevo hacia Portugal, recibió la noticia de que su madre había fallecido tras la reunión con ella. La princesa volvió a su hogar y llevó una vida tranquila junto a las personas más cultas del país. No se casó jamás, pero dicen que vivió un romance platónico con Francisco, duque de Guisa. Según cuentan, Francisco y María se conocieron un día cuando él estaba de paso por la corte portuguesa y ambos quedaron muy impresionados. Francisco admiró de inmediato la belleza y la cultura de aquella princesa portuguesa. Francisco viajó en algunas ocasiones a Portugal y siempre que lo hacía buscaba ver a María. Dicen que se enamoraron el uno del otro, pero que jamás hubo ninguna clase de relación entre ellos. Francisco estaba casado con Ana de este y tenía su propia familia, pero entre ellos se intercambiaron cartas y él hizo algunos regalos a la princesa, como por ejemplo una cadena de oro con rubis y perlas. Pero en el año 1563 Francisco falleció. Cuando María recibió la noticia de su muerte, se mostró muy apenada y cuentan que llegó a reconocer que lo amaba. Según dicen, María era muy querida por el pueblo y que se llegó a pensar en ella cuando la reina viuda Catalina decidió dejar su cargo como regente del joven rey Sebastián I, pero finalmente quedó como regente el hermanastro de la princesa, el cardenal Enrique, futuro Enrique I de Portugal. Incluso hay rumores de que se llegó a pensar en ella para ser la futura reina de Portugal, ya que Sebastián tenía una salud bastante pésima, pero María falleció el día de octubre de 1577 a los 56 años. Sus restos descansan en la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, en Lisboa. Hay rumores sobre que Felipe II de España intentó un acercamiento con la princesa portuguesa al fallecer su esposa, la reina inglesa, pero María, aún dolida, le respondió, ya no eres el rey del mundo entero. Según creo, esa frase fue una forma de decir que ya no era importante para ella y que ya no le interesaba. María fue una de las mujeres más impresionantes de su época, era bella, culta y rica, pero tuvo muy mala suerte en la vida, sobre todo por la ausencia de su madre y el fallido compromiso con su primo Felipe. Ambas cosas marcaron muchísimo su carácter y cuando al fin encuentra un amor correspondido, es un amor imposible. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Portugal. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Cascanueces Molina, Mesa Antonio y a Pamela Bon también. Como en cada vídeo, agradeceros el gran apoyo que tiene el canal y también quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y daros las gracias por todo. Y con esto me despido, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!